Hola estimados seguidores, Shift Off trae un exclusivo a PlayStation 5 que busca hacerse un nombre en esta generación. La expectativa es alta, entre más muestran, pues es más lo que se espera en lo artístico, jugable y argumental. Hasta Yoko Taro se deshizo en halagos ante la próxima llegada de Yves, y hoy veremos todo lo que tiene por ofrecer esta aventura que tal vez sea capaz de superar el hype generado. Sin más dilación, entremos de lleno en la trama. Yves es parte de un escuadrón que busca exterminar a unas criaturas conocidas como Naitivas. Estos son unos seres orgánicos que han diezmado a la humanidad gracias a su sed de violencia, además de una apariencia grotesca. Tras un asalto fallido, Taki logra salvar a nuestra protagonista de ser liquidada por una Naitiva Alfa. Este sacrificio le permite conseguir una hipercélula de energía y llegar a Sion, el último bastión de la esperanza. Una gran ciudad que vive en desconfianza por todo el caos producido por estas bestias destructivas. La guerrera se une con Adam y Lily para que las cosas mejoren a pesar de la desesperanza. Así inicia la travesía para hallar el modo de acabar con estas terribles criaturas y restaurar Sion. Stellar Blade es un hack and slash que toma ciertos elementos de la temida fórmula de Miyazaki, con sus propios añadidos. La ciudad principal cuenta con su profeta, Orkal, quien nos guiará en nuestra cruzada contra los Naitiva. También habrá personajes dispuestos a ayudarnos si les echamos una mano. Podremos usar los teléfonos para movernos de un punto a otro, los más importantes. Conforme vayamos realizando misiones secundarias, recibiremos más trabajos que ayudarán a mejorar nuestra reputación. Algunas misiones aportan algo a la trama, otras solo se quedan como excusa perfecta para rebuscar en lugares nuevos o ya vistos. Y de este modo podemos ver cómo el mundo cobra vida, conociendo un poco más a nuestros camaradas y tomarles aprecio conforme avanza la trama. Cuando terminamos los encargos podremos regresar inmediatamente a la ciudad para darlo por concluido y cobrar la recompensa. Explorar es un componente esencial en esta aventura, porque nos llevará a visitar diversas áreas ligadas a nuestro bastión. Hay zonas semiabiertas con progresión lineal y cierta verticalidad cargadas de secretos por encontrar. Tendremos lugares más amplios como el páramo, que da una sensación de mundo abierto y varios puntos de teletransporte que primero deben activarse. Una buena idea que pierde brillo al no ser tan pulida como las secciones lineales, principalmente por tener muchas misiones secundarias de relleno, además de colocar varios enemigos cerca que afectan seriamente al combate. Ambos recorridos ofrecerán exploración, plataformeo, resolución de acertitos, batallas memorables y otras actividades para aportar variedad. Existen campamentos para recuperar nuestras energías, comprar objetos y adquirir nuevas habilidades para ser más letales en combate. Los enemigos van a reaparecer si descansamos, aunque la experiencia no se pierde en caso de que seamos derrotados en batalla. Otra forma de fortalecerse es conseguir las espinas escondidas en algún rincón, las cuales alteran el estilo de juego. Ofrecen mejoras a las habilidades beta, ataque, defensa y otras más. Igual de importantes son los núcleos corporales y beta para aumentar nuestra vitalidad o energía máxima. Junto a unas latas de refresco opcionales que dan bonos por coleccionarlas. Hacen falta los núcleos de armas para subir el daño, los mods de cantimploras que aumentan las curaciones y el omniperno para equipar las espinas que ofrecen nuevos estilos de juego. Aparte, puedes conseguir elementos estéticos como los lentes, aretes y trajes alternativos que se fabricarán con diversos componentes que hallaremos en nuestra misión. El combate se encuentra en un punto intermedio entre lo visto en los juegos de Miyazaki y el hack and slash. Nuestros ataques, esquivos y desvíos cargarán la energía beta que necesitamos para ejecutar las habilidades especiales. Permiten romper rápidamente el escudo, enfocarse en hacer mucho daño, atacar a distancia o romper la postura del enemigo. Los nativas perderán postura conforme desviemos sus ataques, al igual que pierden su escudo al atacarles. Si la rompes, podrán realizar un ataque crítico que reducirá su escudo y en caso de no tenerlo, pues recibe mucho daño. Puedes optar por la esquiva perfecta, la cual ralentizará el tiempo para que planees tu siguiente movimiento. Ocasionalmente habrá ataques de anillo azul o violeta donde debemos presionar arriba o abajo más la esquiva para contrarrestar. Aunque toma inspiraciones de una fórmula desalmada, su combate es bastante permisivo. Los desvíos en vez de requerir presionar la defensa casi al recibir el golpe, debes hacerlo mucho antes y eso crea un ritmo muy diferente a otros títulos con la misma dinámica. Podemos apoyarnos de las granadas con diversos efectos para crear una oportunidad. Usar nuestro dron para poder disparar varios tipos de munición, además de usar las habilidades beta. No necesitas ser un maestro para ganar, aunque sí hará falta aprender bastantes patrones. Si dominas el sistema, EVE es capaz de realizar una bella poesía letal en movimiento. El diseño de nuestra protagonista y sus amigos resaltan a primera vista. Con unos modelados de gran calidad, sus animaciones son fluidas sin importar si están explorando o combatiendo contra alguno de sus impresionantes y al mismo tiempo desagradables criaturas. Hay un mundo decaído que ofrece una inusual belleza trágica que te cautivará junto a una variedad de enemigos cuyos jefes imponen a primera vista. Su diseño de niveles no se queda atrás, cuyas áreas tienen, como dijimos antes, mucha verticalidad. Rutas que se sienten orgánicas, con abundantes puntos de control. El modo rendimiento es mejor para el combate, debido a la naturaleza frenética de la jugabilidad y que debe mezclarse con caídas mínimas de fotogramas, aunque tiene algunas texturas no tan trabajadas. Su modo calidad hace lucir mejor a nuestra protagonista, junto a los grandes escenarios post-apocalípticos a 30 fotogramas por segundo sólidos. La banda sonora es diferente a lo visto en una aventura que se ubica más allá del fin del mundo. Temas de corte K-Pop con temas bastante épicos o sentimentales que logran darle mucha fuerza a los momentos más emocionantes de nuestro viaje. Si te aburre la música de una zona, siempre podrás cambiarla en el campamento. Tendremos actuación de voz coreana y un más que destacable doblaje al español latino que logra expresar bien las emociones de Ip, Adam y Lily. Su apartado sonoro no se queda atrás, donde cada movimiento tiene un sonido característico que ayuda a dominar su combate, algo que aplica por igual a las habilidades beta, lo que ofrece una gran sensación de poder mientras nuestra heroína demuestra que pone toda su energía en ello. Todo lleva finalmente a la gran pregunta de esta reseña. ¿Me recomiendan comprar Stellar Blade? ¿Serás capaz de jugar su trama a una ma... Ya hablan en serio. Podemos decir que aun si el género no es tu fuerte, podrás disfrutar de lo que Ip puede ofrecer. Ocasionalmente el ritmo se verá afectado debido a las zonas abiertas y algunas secundarias de sobra. Una historia interesante, cuyos personajes se hacen querer, con un mundo que logra mostrar una cierta belleza a pesar de la destrucción, con más de un final. Su combate no es tan exigente, que se vuelve satisfactorio al conectar los ataques tras realizar una esquiva o desvío y más al dominar. Es un exclusivo que aunque no es perfecto, es divertido, con una trama que logra engancharte y la dificultad al poder cambiarla no será una barrera tan grande para que lo puedan disfrutar sin importar su nivel de habilidad. Hemos llegado al final del video. Si les gusta nuestro contenido los invitamos a compartirlo y a que nos den su opinión. Otra forma en la que pueden apoyarnos es a través de nuestro Patreon. Quienes formen parte de la comunidad tendrán acceso a varias recompensas exclusivas. Muchas gracias por ver el review y no se olviden que nuestra reseña escrita se encuentra en nuestra página web arata.lat. Y recuerden, su apoyo nos motiva a crear más contenido para ustedes y por supuesto a seguir creciendo. ¡Hasta la próxima! ¡Gracias!